Bien, ahora vamos a continuar con una nota de tecnología. Está con nosotros Rodrigo López Dávila, un exitoso peruano que vive en Silicon Valley. Él es un diseñador y un experto en la experiencia del usuario, el user experience, conocido mucho en el mundo de negocios de Internet, puntualmente. Negocios que interactúan a través de la web con los usuarios. Vamos a conversar con él sobre tendencias, sobre la realidad, un poquito que, digamos, se está dando en mercados tan sofisticados como Silicon Valley para tenerlo como referencia en nuestros propios emprendimientos y eventualmente en las aplicaciones que nuestras empresas puedan desarrollar para sus propios clientes. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido al programa. Buenas noches, Bruno. Gracias por la invitación. Conversame primero, brevemente, hazme un resumen de tu experiencia, digamos. Usted es una persona que naces en el Perú, te crias en el Perú y te vas a Silicon Valley en algún momento. ¿Cómo así? Bueno, soy el típico limeño de la década de los 80 que, digamos, por lo conocido que pasó en la década, migré afuera. Fuiste pectorado, digamos, por el país. De alguna manera, pero todo tiene su lado bueno. Entonces, en cierta manera, así, digamos, salgo del país buscando otras cosas. Y encuentro en el Silicon Valley que la gente estaba tan loca como yo. Entendían más lo que yo quería hacer. Pero la experiencia, además, de vivir en el Perú en esas épocas me sirvió realmente, tremendamente, para forjar lo que ahora soy, que soy un director de la experiencia del usuario mediante el diseño. ¿Por qué? Porque el Perú de esa época era un Perú lleno de cambios, ¿no? Había que ajustarse las modificaciones. Había que ser muy creativo para sobrevivir. Mi papá hizo 1,500 negocios. Mi mamá tuvo que hacer mil cosas para que la familia siempre estuviera a flote, darnos las mismas oportunidades que podían antes. Entonces, eso forjó, digamos, en mí una mentalidad de poderme adaptar a los cambios fácilmente y poder encontrar de manera creativa soluciones. Eso es por lo cual yo creo me he destacado en el Silicon Valley. A veces me preguntan, ¿no? ¿De dónde te salen las ideas? Y le digo, made in Perú, ¿no? Ah, sí. Entonces, eso es una ventaja que, que en realidad te ha hecho que mi carrera la he podido manejar bastante bien. He trabajado en empresas realmente increíbles, ¿no? Empecé mi carrera ya en Adobe Systems, que es la empresa de software gráfico más grande del mundo. Eso me abrió todas las puertas. También tuve un plan, digamos, ¿no? Yo estaba determinado a hacer las cosas que quería hacer, cómo las quería hacer. También eso tiene que ver con el peruano emprendedor que se las busca, ¿no? No espera sentado. Por supuesto. De ahí me moví a lo que es móviles, que es, digamos, mi fuerte, anticipándome a todo esto que ahora sucede en los móviles. En el año 2002 he formado parte de empresas como Yahoo, formé el equipo móvil más, más grande de la industria en esa época. Toqué productos de millones de usuarios en todo el mundo. Y luego, pues, empecé la parte startup, ¿no? Haciendo empresas desde cero, aprendiendo todo lo que es convencer a los inversionistas. Y la parte de la experiencia del usuario hoy en día es tan importante como es la ingeniería, ¿no? Entonces, tomamos decisiones muy importantes, influimos en lo que es las decisiones de negocio. Correcto. Y he estado en empresas, ¿no?, que me han llenado de gratificación, como Advar, que se vendió a Google en el año 2010, Chomp, un amigo mío que vendió la aplicación a Apple. Correcto. Y ahora en Banjo, que es una aplicación, digamos, en el ámbito de la intersección entre el social graph y la geolocalización. Ya tiene 10 millones de usuarios, le va muy bien, 14 lenguas disponibles en español. ¿Hace cuánto que salieron? Hace dos años. Pero en nuestro primer nueve meses de existencia tuvimos el millón de usuarios. O sea, eso nos coloca como las aplicaciones en móviles de mayor crecimiento, más rápido. Caramba, qué bien, qué bien. Si tuvieras que resumirme el set de tendencias más importante alrededor de la experiencia de usuario, intersectada con el mundo móvil, ¿cuáles serían? Bueno, definitivamente ahorita lo que es la tecnología móvil que podemos vestir, lo que se llaman los huervos en inglés, es una tendencia enorme. Ya una de las razones por las cuales a mí me apasionó la industria móvil desde el año 2002 es que yo vi cómo el móvil era esa pequeña, digamos, ese pequeño nexo de transformarnos un poco nosotros mismos en entes semirrobóticos, ¿no? Que estamos conectados a... Permanentemente. Permanentemente. Entonces, ahora entramos en un ámbito donde hay otros elementos que nos visten, por ejemplo, y que tienen medidores tecnológicos, tienen conectividad. Y eso es una gran tendencia, ¿no? Ahora, uno de los últimos proyectos que se hizo en Banjo fue trabajar con Samsung en el Galaxy Watch. De hecho, bueno, hubo un anuncio aquí también en el Perú, Banjo fue nominada como la aplicación top para el Samsung Watch y trabajamos en el secreto con Samsung por un buen tiempo. Y fue fascinante, ¿no? Porque tienes ahora que pensar en cómo la tecnología ya no se diseña solamente para una pantalla en el internet, una pantalla en un móvil, sino ahora también en diferentes tipos de pantallas, ¿no? Eventualmente el teléfono, el reloj. El reloj y etcétera. Y eso lo que hace es que la tendencia también es que diseñamos para la nube. Correcto. Y la nube decide en dónde esto se va de frente al, digamos, frente al usuario. Entonces, hay una gran tendencia en entender cómo lo que vamos cargando y nuestra interacción con la tecnología se transforma en esos objetos que también podemos interactuar con ellas. Muy interesante la evolución, ¿no? Sí. Al final de cuentas, ¿no? Ahora, el gran reto y ciertamente, no sé, temor para algunos u oportunidad para otros, es cómo le sigues el ritmo. Digamos, tú puedes hoy día empezar o hace un año y medio empezabas un proyecto en la web y en pocos meses estabas con la presión de tener que hacerlo en el móvil y no has acabado el proyecto móvil y ya surge ahora la posibilidad de tenerlo en el reloj. Exactamente. No sé, pues, ¿cómo le sigues el ritmo a eso? Bueno, justamente por eso es que la experiencia del usuario y el diseño ahora tienen otro nivel, ¿no? En el Silicon Valley yo he sido parte de los precursores que, digamos, mediante lo que yo hago hemos, digamos, obtenido otro tipo de plaza, ¿no? Antes el Silicon Valley era, digamos, los ingenieros eran los que decidían absolutamente casi todo, ¿no? Ahora ya hay más un balance. Y es justamente por esto, ¿no? Ahora tenemos que diseñar pensando en la flexibilidad de en dónde puede estar esa tecnología, ¿no? Correcto. Ya inclusive hay tecnologías invisibles, ¿no? Silicon Valley la ventaja que tiene es que estás siempre adelantado al futuro, ¿no? Hay gente que está trabajando en cosas realmente increíbles. Tengo un amigo, por ejemplo, que está trabajando en robótica. El otro día hablé con él y me pareció increíble y me muero por estar ahora en un proyecto en robótica porque esa es la otra ventana. Entonces, ahora hay que seguir el ritmo justamente mediante la flexibilidad de las interfaces, ¿no? Entonces, la experiencia del usuario te lleva a enfocarte, en el usuario en sí, en dónde tú vas a acceder esta tecnología y cuáles son las porciones de esta tecnología que tú, por ejemplo, necesitas en tu reloj, ahora inteligente. No va a ser, obviamente, toda la interactividad de una aplicación, sino va a ser algo puntual. Entonces, ahí la inteligencia del diseño también dice, bueno, en este caso a Bruno le conviene saber en su reloj tal y tal cosa y eso es lo que tiene que funcionar mejor en tu reloj. Y lo otro funcionará mejor en tu teléfono y lo otro en tu casa cuando llegues, ¿no? Y tengas que, por ejemplo, sentarte y estar descansado para leer un informe mucho más extenso.